¡Aplausos! 37 años de la página quizás más negra de nuestra historia y como siempre veíamos recién en Nunca Más que Siempre tenemos como frase de cabecera en este día, Taty. Efectivamente, chicos. Además hay que tener memoria, si de memoria hablamos, ¿no? Pues fíjate que esa palabra, desaparecido, que no la conocíamos, que no la practicábamos. Algunas nos dimos cuenta después que la empezamos a nombrar antes del golpe cívico-militar clerical. En mi caso, y en el de alrededor de 1500 chicos, Alejandro, un segundo de mis hijos, Alejandro Martín Almeida, que tenía 20 años, estaba cursando medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Además era un militante de LER, cosa que yo no sabía, como tantas otras cosas. Bueno, un 17 de junio de 1975, antes del 24 de marzo. Gobierno de Isabel Perón, Luder, López Rega, en fin. Así que es muy fuerte ver esto, ¿no? Y por eso el 24 es tan importante, chicos, tan importante, que de diferentes maneras se recuerde. Bueno, eso está ocurriendo hace muchos años. Esa memoria está presente, no solamente a través de madres, abuelas, familiares, en fin, de los afectados y de tantos otros militantes, a través de la poesía, de las canciones, de las películas, obras de teatros, de programas como el de ustedes. O sea, esa famosa Derechos Humanos, que el primer presidente, justamente nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner, es el que toma a los Derechos Humanos como política de Estado. Un Estado presente, y lo vemos en diferentes cosas como el Estado está presente. Y en lo que hace a lo nuestro, bueno, así empezamos, pudimos empezar a juzgar en la Argentina, ¿no? Al realmente esas leyes de impunidad, declararlas inconstitucionales, y así, hasta que Dios nos diga basta, vamos a seguir compartiendo esos días históricos, cuando logramos condenar a un genocida. Falta mucho, ¿eh? Falta mucho todavía, pero no hay marcha atrás. Y la tranquilidad que tenemos las madres es saber que hay jóvenes, como tantos otros, sobre todo esa militancia de chicos jóvenes, militancia es compromiso, es dedicarse al otro, y que vienen, son los que están atrás, son los que están ya ahí, recibiendo de a poco la aposta. Siempre decimos, porque todavía, y a pesar de los bastones, de los carritos, de las sillas de ruedas, las locas, como nos llamaron, creyendo que nos ofendían, locas de dolor, de rabia, de impotencia, nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Sí, locas, pero todo eso lo transformamos, amor a nuestros hijos y lucha pacífica. Pero hasta el día de hoy seguimos. Por eso digo que esa aposta la vamos pasando de a poquito, porque a pesar de todo, chicos, las locas, seguimos de pie, seguimos de pie. Ayer, quiero contar que se descubrió una placa, ¿no?, en el Instituto Geográfico Militar, casualmente, donde recién nombraba. Bueno, mirá, ahí tenés otro Estado presente, ¿no? Fíjate vos, mirá que nos íbamos a imaginar que en una repartición militar en su momento, ahora es Instituto Geográfico Nacional. Ahí trabajó Alejandro, hasta último momento, y descubrieron una placa, fíjate, una placa por la memoria de él y por lo que fue un empleado de allí. Fue, mirá, un acto impresionante. Hasta el día de hoy estoy realmente conmocionada. La cantidad de gente. Bueno, Alberto Sileón y el ministro, que somos muy amigos, antes que fuera ministro, porque él es un exalumno, por ejemplo, del Marianista, donde también cursó Alejandro, un grupo de exalumnos, bueno, pusieron unas placas hace un tiempo, y ahí estaban los militares, fíjate vos, o sea, un antes y un después de esta Argentina, ¿no? Y ahí estaban todos, acompañándome a mí, Alejandro, a mi hija, a mis nietos, a los 30.000. Porque en este caso se lo ha recordado y homenajeado a Alejandro. En este caso, a mí me homenajearon. Pero siempre, en una madre se homenajea a todas. Y en un detenido desaparecido, a los 30.000. Así que fue algo realmente maravilloso lo de ayer y no hago más que agradecer. Además, la sorpresa, porque el día anterior me llaman de presidencia y me dicen la presidenta va a hacer una videoconferencia con vos. Cartón lleno, cartón lleno. Así que realmente fue muy, muy importante. Bueno, muy bien. Gracias. 37 años, entonces, a no olvidar, esa es la consigna. En este caso vamos a ir a un corte, Pablo Rago. Ya me había olvidado. Bueno, ya rápidamente, entonces, vamos a ir a una pausa. Y después seguimos con más Televisión Registrada. Y Tatia Almeida, invitada. Optimizar el tiempo. En el 2013 hay mucho más Televisión Registrada por Canal 9.